Un debatidor es una persona que entra en un debate para defender u oponerse a una declaración. Esto sucede dependiendo de la configuración en público o dentro de un grupo cerrado. Un mínimo de dos personas siempre participan en un debate, con los debatientes expresando su opinión o posición. Además, los participantes en el debate aportan argumentos y hay espacio para la discusión sobre las posiciones. En un sentido más amplio, un debate también ocurre a nivel social. Esto implica el intercambio de opiniones a través de diversos canales, como foros de discusión y medios de comunicación. Se trata principalmente de debates temáticos sobre cuestiones generales, como la energía nuclear. Sin embargo, esto no se refiere a los debatidores en el sentido estricto de la palabra. Por lo general, los debatientes entran por invitación para participar en un debate. Basta pensar en las elecciones para la Cámara de Representantes, en las que los líderes de lista expresan y defienden posiciones para su propio partido en un debate en televisión. El trabajo concreto de un debatidor se centra en conducir el debate. Sin embargo, requiere la preparación necesaria. Por ejemplo, es importante que los participantes en la discusión de posiciones tengan un conocimiento profundo del tema. Esto significa que un debatidor profundiza ampliamente en el tema de antemano y establece una posición. Para defender esa posición, el polemista se encarga de reunir argumentos. Por el contrario, se necesitan argumentos para desafiar el punto de vista del oponente. Un debatidor también puede hacer preguntas al oponente mientras realiza un debate y luego responder a la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!